Vamos, Jorra 21, la verdad es que es un partido, a nosotros es un partido que a mí me gusta especialmente jugar en Sargal y creo que es un campo bonito para poder jugarlo y disfrutarlo a la vez que difícil, con lo cual para nosotros es un viaje difícil, duro en un campo en el que siempre es un equipo muy 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 correoso y en el que nos es muy complicado ganar, de hecho no lo hacemos en los últimos 4 o 5 años con lo cual se presenta un reto apasionante, fuimos capaces de sacar ese partido adelante en la primera vuelta con todo lo que costó aquí pero es verdad que para nosotros el Sargal es un punto, una asignatura pendiente donde hemos hecho buenos partidos en los últimos años pero no hemos sido capaces de poder sacar puntos y con esa intención vamos, es verdad que ellos están, han tenido un partido complicado en casa donde Torralavega los ganó, no fácilmente pero con más facilidades de las previstas seguramente y después ellos han hecho un magnífico partido en Santander, que es el que vienen haciendo, del que viene la jornada pasada y bueno, pues ves ese Cuenca que a lo mejor este año le ha costado más enlazar la rutina de otros años pero cuando le ves a pleno rendimiento como ha sido Santander pues es un equipo que asusta si lo que tenía el suma es un poquito la incorporación de francés, este chico Tombi yo creo que les ha dado un poquito más de poso se ha acoplado muy rápidamente al juego, es de ese estilo de juego que le va Cuenca con lo cual como anillo al dedo Espiña está parando, yo creo que defensivamente siguen igual de duros, es su gran virtud ahí tanto Juanjo como Pocer como Vera son capaces de poner en su sitio la defensa y es bastante complicado y correoso meterse ahí, es una de las asignaturas pendientes que tenemos siempre contra ellos el poder tener esa continuidad de juego que no nos dejan y mucho más meter la velocidad de juego que a nosotros nos gusta con lo cual, bueno, veremos un partido de... yo creo que de lucha de mandos vamos a ver quién es capaz de meter el ritmo de juego que más le conviene a cada uno y en eso tenemos que ser listos para poder, yo creo que llevar el partido a nuestro ritmo que no va a ser nada sencillo después del último partido aquí en casa yo creo que moralmente el equipo puede que esté algo tocado yo creo que ha sido un partido en el que jugamos bien pero no podemos coger puntos y eso es verdad que siempre hace daño, vamos a ver si somos capaces de coger y confiar en ese ritmo y rutina de juego que estábamos teniendo que nos ha dado muy buenos rendimientos en la primera vuelta y que tiene que hacerlo en la segunda de nuevo Pregunto por la última jugada que seguramente has visto ya mil veces y has analizado puede que haya dos vertientes, una a la arbitral en la que podemos entrar a que se arregla o no y otra a la de decirle a tu tipo que hasta que el rabo pasa a todos todos Bueno, claro, sabes que pasa, esto es como cuando analizas un partido en el vídeo yo cuando paro el vídeo veo cosas y digo mira, lo enseño y estás, pero eso en el campo no se ve quiero decir, esas decisiones son solo de vídeo y muchas veces claro, si piensas en lo que se podía haber hecho, por supuesto el tema arbitral, no soy yo el que lo tiene que valorar, por supuesto pero sí es verdad que es una acción en la que sí que hemos valorado, la hemos analizado y por supuesto que se va a un punto, bueno, por una acción al final de viveza de las que nosotros somos capaces de hacer, pero que defensivamente seguramente tengamos que andar muchísimo más listos ¿Cómo queda el tema de la portería? ¿Qué paso estáis dando y qué opciones hay de crear alguien o no? Bueno, en principio para esta jornada vamos igual, es decir, iremos con Pipe y viajar aquí que con nosotros con lo cual la portería es la misma con la que hemos estado en Torrela Vega por supuesto estamos como locos, intentando reforzar esto y buscarlo, pero no es tan sencillo quiero decir que al final el margen de maniobra una vez que se acaba la primera vuelta no es sencillo y bueno, pues estamos dando todos los pasos posibles para poder reforzarla de la mejor manera pero también todo esto con la lesión de César Larga condiciona mucho también la portería del año que viene con lo cual es que tampoco es sencillo, ¿no? Hacer ahí una inversión en un portero que tampoco sabes con Pipe con un año más, al final es difícil esto, entonces... ¿Era un año más? ¿Opcional, no? Sí, Pipe tiene uno más uno, sí creo que sí, bueno, yo es que estas cosas de... ¿Uno más uno? Sí, uno más uno, uno opcional, sí ¿Puede jugar un portero que haya sido alineado en Axobar? Porque en principio no se podía... No, en principio no se podrá, seguramente, pero bueno... ¿Una cláusula en la que ponía que de... Bueno, pues esto... ¿Os han contestado ya o no? Al final, no, no, no tenemos respuesta sobre esto, pero al final esto es, pues como todas las... No, las leyes también tienen su interpretación, ¿no? Cada uno lo ve de una manera y al final hay que llegar a un acuerdo todo esto y alguien tiene que hacer la resolución, por supuesto. Nosotros hemos interpretado esto de la manera seguramente más factible para nosotros en este momento, pero entendemos que pueda leerse de otra y hay que llegar a alguien que nos diga cuál es el proceder y cuáles son los jugadores a los que tenemos acceso y cuáles no. Bueno, vamos a ver, lo que está claro es... Esto es clarísimo, ¿no? O sea, hoy por hoy, con unos porcentajes en portería bajos es imposible que puedas atacar puntos, ¿no? Esto es verdad. Lo que no quiere decir que no tengamos ni mucho menos confianza en lo que tenemos. Quiero decir que Pipe es un jugador totalmente experimentado, que es un jugador de 30 años con competiciones internacionales, pero que es nuevo en la Sobal y es nuevo aquí. Y necesita superior adaptación y como todo el mundo necesita un tiempo para poder rendir de una manera óptima, ¿no? Así que... En el sentido del tiempo lo va a tener. Es verdad que la responsabilidad es grande, ¿no? Y tampoco esa responsabilidad la podemos dejar en los hombros de un juvenil como es Quique, que no hace más que estar, ayudarnos y darnos todo lo que puede, que es mucho más de lo que pensábamos que nos podía dar, ¿no? Con lo cual, una cosa es que estemos muy contentos con lo que tenemos y otra cosa es que lo que tenemos tenga que funcionar de una manera más urgente, ¿no? Y eso tampoco podemos pedirlo porque todo el mundo necesita su adaptación y ellos también.